Cómo no amarte mi Dios, si en tu grandeza te haces pequeño para buscar mi amor La, 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 la Pan transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Cristo nos dice, tomen y coman Este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo en persona nos viene a liberar De nuestro egoísmo y la divinción fatal Por un gran invento de Cristo sabio y bueno Para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Un amado tengo yo, tan fino y enamorado Que porque le amara yo, se quedó sacramentado Cuando comulgamos nos unimos al Señor Formamos entre todos la familia del amor En la familia de todos los cristianos Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Palabra hecha pan, que nutres la confianza En la promesa de que estás con nosotros Pan que nos das, entusiasmo y valentía Para predicar tu evangelio a todo el mundo Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí, venid adoradores Adoremos a Cristo Redentor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Oh, 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 oh ¡Gracias!